qué tal amigos cómo están pues aquí estamos con el asunto del sensor de los frenos ya pude comprar la pieza aquí está el otro que le quitamos ya no tiene mucho chiste para para ponerlos este este de aquí simplemente viene viene desde acá va atorado en la parte de arriba en unas y duras como esta de aquí como se ve ahí para eso son este estas cositas tiene otra de este otro lado y la que va aquí arriba y bueno estoy aprovechando para para este usar y probar esta herramienta que ordené la otra vez y que eso me ayudaste a ponerlo y zafarlo la vez pasada les había dicho que para taparla y para que no se fuera a la tierra o sea la parte del el sensor que se había quebrado y le he puesto un tapón de oreja para que no le entrara a tierra así que ahora vamos a poner el que va aquí así y limpiarle un poquito ahí asegurarnos que esté todo bien está limpio y este cerco aquí así es como va con este pequeño tornillo ahí se lo ponemos después de ahí esta es la otra parte ahí está sujetado esto de aquí va puesto aquí de alguna manera perdón estoy poniendo algo equivocado en esta hendidura así es como va un poquito durito pero ahí está no me fijé como lo quité pero así es como va con la resta con la ranurita que tiene ahí con esta ranurita va la puesta ahí ok después de ahí va en la parte de acá oh oh después lo voy a tener que sacar de ahí para poner el nuevo vamos a usar nuestra herramienta y se nos quedó la mitad ahí parece que no quiere salir ahora quién podrá ayudarme aquí no he hecho ponente colorado ok pues aquí ya le quité esa parte de ahí pues al nuevo en su lugar después tendría otra ranurita aquí donde va esta parte de ahí por último va puesto aquí y la conexión es mucho más fácil poner la conexión al sensor y después ajustarlo o colocarlo en la parte de arriba y bueno eso sería todo ahorita en un momento voy a ir ahí adentro para ver si se le quitaron las luces espero que no se le tenga que hacer algún reset porque si no voy a estar en problemas así que bueno le voy a poner la llanta primero y después voy a hacer lo demás pero antes voy a ajustar esto un poquito porque nada más lo puse ahí con el con el dedo y lo voy a tener que ajustar para que no se vaya a zafar y bien amigos ya que estamos en el carro ya lo encendimos y miren ya no hay ninguna luz ahí así que cambiándole el sensor pues resolvimos el problema que teníamos el único que nos queda es el del cinturón y bueno vamos a quitarle esa también ahí está así que ahora estamos ya listos para seguir andando no hay ninguna luz está todo bien así que estoy contento de hecho tuve que hacer algunos algunos otros cambios en este carro y tengo algunas otras partes por cambiar aquí en la parte izquierda al lado del conductor le cambié lo que es el ensamblaje del valero su brazo y le quiero hacer lo mismo al lado derecho al lado derecho ya le puse el caliper que le llaman que es el que lleva los frenos y el del lado izquierdo aquí el del conductor también se lo pienso cambiar después ya lo tengo ahí solamente hace falta buscar el tiempo para cambiárselo y tengo que ordenar las otras partes del lado derecho y cambiárselas después y pues para así estar un poquito más tranquilo así que bueno amigos eso es todo por esta ocasión cualquier sugerencia que tengan es aceptable así que cuídense amigos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video